www.lmneuquen.com Estamos con Marita Villone en Loncopué. ¿Cómo es ser la intendenta de esta localidad, pero siempre mirando a la provincia entera? Bueno, primero agradecerles que estén acá presentes en mi localidad, justamente en la municipalidad. Bueno, la verdad que es un gran desafío ser la intendente de una localidad que está en crecimiento, pero que es cabecera del departamento. ¿Cómo fue la relación con el gobierno de la provincia, con el gobernador Omar Gutiérrez? ¿Te escuchaba tus reclamos? Es una persona que trabaja, trabaja y trabaja, como él lo dice, y que hay que seguirle al ritmo. Entonces eso a nosotros como intendente, que estamos en el interior de Neuquén, nos permite ver su forma de poder implementarlo acá, que no perdamos tiempo. Siempre digo que un minuto que nosotros no gestionemos, un minuto que perdimos en darle la posibilidad de mejorar la calidad de vida a la gente. Y esto también ha sido la impronta que él nos ha dado. Y bueno, él tiene cuatro años más de gestión, que son de mucha intensidad, y nosotros vamos a estar ahí para acompañarlo desde el lugar que nos toque estar a cada uno de nosotros, para que él pueda, como hace poquito vi una nota, pueda demostrar su mejor versión. ¿Feda satisfecha con lo que has podido hacer? Se han hecho muchísimas obras. El natatorio es uno, ¿no? Nosotros iniciamos la gestión cuando estaba el doctor Zapac y él era ministro de Economía, así que ellos, él siempre me cargaba que diciendo una obra que hoy, hoy este natatorio ronda en los 100 millones de pesos. Ustedes después lo van a ver. Y él me cargaba, dice que, o sea, una semejante obra, después todas las obras que nosotros generamos acá en la localidad, es como que siempre me carga como diciendo, bueno, ya está. Hace poco estuve con él y me dice, tranquila, vos ya hiciste todo lo que un intendente puede hacer. Hace unos días tuvimos esta entrevista con Alicia Comelli. Y ella nos comentaba o opinaba que ya era tiempo de que haya una gobernadora. Hola, ¿cómo lo ves vos? Y decime si te ves en esa camisa. No, yo creo que es una construcción que, bueno, vos sos mujer y sabés que los espacios siempre, por algo hemos, todos los días luchamos por tener nuestro espacio como mujer en todo ámbito, no solamente en la política, sino en todo ámbito, que nosotros podamos estar y estar trabajando o generando algo. Yo soy parte de un partido, ¿sí? Que hoy me toca, por ejemplo, ser la vicepresidenta de la convención. Eso me lo ha dado mi partido, mi partido, si bien, como todo, ¿no? Como todos los sectores, ¿no? Tenemos que ir luchando por nuestros lugares, pero tenemos hoy la posibilidad, o tengo la posibilidad, de ser vicepresidenta en la convención, que para mí es un honor, mis compañeros hayan decidido y han votado para que yo sea, y yo soy mujer, pero creo que los espacios se construyen. ¿Pero vos sentís que es fácil ser mujer dentro del MPN? Nada es fácil en el mundo, ni en el MPN, ni en ningún lado. O sea, ser mujer hoy, hoy quizás tenemos, lo comentaba en Buenos Aires el otro día, hoy quizás la vida es diferente a lo que nosotros a los 13 años, a los 15 años teníamos en nuestras vidas, en la sociedad. Hoy nos podemos mover diferente, ¿no? Como mujer, como mujer, digamos, que tiene pareja mujer, en este caso como me pasa a mí. Hoy quizás yo lo vivo con más libertad, ¿no? Pero por la lucha de otras mujeres, que gracias a la lucha de ellas yo hoy puedo vivirlo con esta libertad. La gente hoy me vota como soy, ¿no? Como con esta realidad y no discrimina eso. Vos justamente mencionabas, bueno, que estás casada con otra mujer. ¿Eso generó algún inconveniente en la localidad? Me imagino que no es lo mismo ser intendenta lesbiana en Loncopueque, en la capital. O sí, contámelo vos. No, 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 me siento sumamente respetada. Al contrario, nosotros como pareja, todavía no nos casamos, nos vamos a casar. O sea, como pareja, como familia, ¿no? Yo creo que uno tiene que demostrar que somos una familia y siempre, siempre hubo un respeto absoluto hacia este tema. ¿Qué expectativa tenés para la legislatura? Tengo mucha expectativa a ver qué temas vamos a poder tratar. A mí hay temas como educación, medio ambiente que me gustaría llevar adelante. Pero sí soy parte de un equipo que es el bloque del Movimiento Puglán Neuquino. Y que, bueno, en los próximos días seguramente vamos a hacer reuniones para ponernos de acuerdo en algunas cuestiones y poder dialogar de lo que se viene. ¿Cómo ves a Argentina, el país, en víspera ya de que asuma el nuevo gobierno de Alberto Fernández? Yo tengo mucha esperanza. Tengo mucha esperanza. No hablábamos fuera de cámara, que es complicado. Hoy la Argentina está viviendo momentos muy difíciles. Latinoamérica también, ¿no? Pero Argentina en sí está viviendo momentos muy difíciles que necesitan de nosotros, quienes estamos en lugares de conducción, estar todo el tiempo viendo las necesidades de la gente. ¿Vos sentís que estos últimos cuatro años del gobierno nacional que condujo Macri le hizo mal al pueblo argentino? Yo creo que los números y las estadísticas y los índices te dan la respuesta. ¿Qué análisis haces de lo que está pasando en Bolivia y en Chile? Bueno, es tristísimo. Tristísimo. Son diferentes situaciones. En un lugar hubo un golpe de Estado. En el otro, ustedes saben la situación de los hermanos chilenos, de nuestros vecinos. Y es a lo que recién hablábamos, ¿no? Cuando se quiebra la paz social, el que más sufre es el más humilde. Entonces, esto, como decía el gobernador el otro día, se trabaja y se soluciona con más democracia, no con un golpe de Estado. Entonces, después, el quiebre institucional y el quiebre que hay en un país, o en una provincia, o en una localidad, si llega a pasar eso, es difícil después de recuperarlo durante muchos años. Gracias.